Me cago en todo lo que hable Hola Assassins Que tal estáis No se porque le he dado a grabar Y se me ha puesto Osea se me ha puesto esto Lo de escape, no lo entiendo Porque yo lo de grabar no lo tengo en el botón de escape Pero en fin, esta lloviendo Madre mia lo que llovió ayer En el, bueno en fin ¿Has aterrorizado a la fauna de aquí? Muy bueno, muy bueno Me gusta eso, me gusta eso, si señor A ver, Icaro ahí a tope Como mola Bueno, a ver El capítulo anterior, capítulo 20 Gente Tuvimos que decidir entre nuestro amigo El espartano O por no me acuerdo el nombre O nuestra madre, como siempre hay que decidirse Por las madres, obviamente Aunque no siempre lleven la razón La verdad, pero siempre está ahí el apoyo Muy bien, una vez dicho Eso Decir también que el capítulo 20 No se si lo visteis Porque Se supone que ayer lo iba a subir A las 10 y media O por ahí Lo hice desde el móvil Osea lo publiqué desde el móvil Pero Mira las venas de Madre mia Cassandra Pero que te pasa Tú tienes Esta tía A tope, ¿no? Chaval, tú señalas En fin, es normal Tiene el bajo La sangre Se le está yendo hacia abajo Del brazo En fin Que no sé si lo habéis visto No sé si se ha Si se ha No sé Si Youtube Os lo ha mostrado Y todo el rollo Yo creo que sí Pero bueno ¿Hacia dónde hay que ir? ¿Vale? ¿Hacia dónde hay que ir? Pues no tengo ni idea Vamos a ver misiones No me acuerdo ahora mismo de nada Había que matar Lo matamos en el capítulo anterior ¿No? O sea que No sé ahora mismo Uyuyuyuyuy Fijaos que aquí Pone tu odisea ¿No? Y es como una especie de resumen Que mola un montón Todavía tengo que mejorar la lanza Que es algo que quiero hacer Así que este capítulo Todavía no sé No sé lo que voy a hacer Pero igual me lo tomo así de jajas O no Porque lo de la lanza Como me mola No sé Me mola bastante Y fijaos que tenemos Siete de nueve Que para mí que son pocos Pero Vale Tiñela Esto Es verdad Vale Ya me acuerdo Había que ir a Beocia Gente Cassandre recibió el encargo De conquistar Beocia En nombre de Esparta Y asegurarse De que los atenienses No llegaran primero Esta era como la segunda misión De uno de los reyes Es más Del rey este El delgaducho Vale Yo creo que el delgaducho Está con los del culto La verdad El que perdió contra El otro rey de Esparta Así que nada Tenemos que ir a Beocia Y nos viene bien ¿Por qué? Pues porque ahí tenemos también Dos misiones Como que tenemos que pillar Dos artefactos Beocia Beocia está Me cago en todo La liga Beocia Estaba ¿Por dónde estaba tú? No me acuerdo ahora mismo Beocia 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 No me acuerdo dónde estaba Quería que estaba No la... Aquí está Joder Claro Estoy Estoy ciego Vale Bueno Bueno pues nos vamos a disparar A... Atenas Estoy Estoy que no estoy Gente Nos vamos a Atenas O nos vamos a Columna ¿A Columna? ¿Qué cojones? Columna Bueno nos vamos a esta zona de aquí Monte Helicón Y desde allí Podríamos irnos Directamente a esta zona O desde abajo No lo sé No sé qué hacer Vamos a irnos Desde aquí Porque No lo sé Porque me pilla mejor Yo qué sé Aunque realmente me pilla un poquito mejor Atenas Conchle Me estoy guiando En esto Yo solo estoy tonto Tengo unas ganas De que llegue el día 25 Pero antes también Día 26 Perdón Para el nuevo Red de Redemption 2 Que tengo unas ganas De subirlo al canal Y de jugarlo Que por cierto Creo que va a ser Una de las últimas series Que suba al canal Por no decir La última Va a dar el comienzo Algo importante Que ya haré un vídeo Sobre ello Porque Uff 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 Va a haber un cambio Muy importante Y todo ello Lo diré antes Del día 25 Me gustaría Subir estos días Unos vídeos Que tengo pensado Aprovecho este tiempo De carga Maravilloso Para contaros Y Tengo una Como una especie De sección Para contar Sobre Sobre la banda De Bueno De ese juego Del Red de Redemption Pues sí Lo de columna Era en serio Amigos Era una maldita columna Vale Ok Y no para de llover Me cago en todo Igual Igual estamos persiguiendo A la lluvia Nosotros O sea Nos hemos movido Y ya sabéis Que al movernos Se supone Que también cambia Un poquito el tiempo Pues igual La lluvia se ha ido Hacia esta parte Justo Hacia donde Nosotros nos hemos movido Pero bueno Lo que os estaba diciendo No sé hablar Pero tengo una llaga En la lengua Yo voy llaga Tras llaga Llaga Tras llaga No es una excusa Ya hablo mal De por sí Pero es que con una llaga Hablo peor O sea Yo lo flipo Pero bueno O sea Tuve una llaga En la lengua Debajo de la lengua Esa fue muy chunga Luego Ya cuando se me curaba Va Y me muerdo en la boca Me muerdo en un labio De puta madre Lo que a mi Se me suele formar Otra llaga Porque se me infecta Yo que sé Luego de eso Que ya está curado Hoy ya Puedo decir que está curado Pues hoy justo Como que tengo la lengua Como rajilla O sea Como rajada O algo así No sé En fin Esto Aquí ha habido Aquí ha habido fuego Que chungo Bueno Sigamos En fin Que hablo fatal Lo que os estaba contando De Del red de Redemption Es que tengo pensada Una serie Pero no sé por qué No la grabo Mañana por la mañana Me pondré a ello Sin falta ya Y Y bueno Va de contar Va de hacer una sección Para contar un poquito Sobre la banda De Bueno La banda Tanto de De John Marston ¿Vale? El protagonista Del Del primer red Como De Bueno Otros participantes Como la mujer De De John Y demás ¿No? Que son muy interesantes Que además La mujer Estuvo en la banda En fin Que la mujer Es muy interesante Y seguramente Es el primer personaje Del que hable Así que Tengo bastantes ganas Pero bastantes 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 Vale Reúnete con el Polemarca Espartano Ok No para de llover Madre mía A tope Sí señor A tope Bueno Ya sabéis que tengo Los FPS En la parte superior A izquierda Aunque se ven Muy pequeñitos No sé muy bien En el juego Porque No ha querido Aumentar La distancia El tamaño Más bien Porque Madre mía Se ve Pequeñísimo Y luego Cuando esto Este resubido Pues En 1080 Prácticamente Ni se ve Y en 4K Pues Se ve un poquito Más definido Pero Se ve poco También Que aún así Ya sabéis que Youtube Baja muchísimo La calidad De los vídeos Vale Cuidadito 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 Es aquí Genial Roba el tesoro Que tesoro Que me estás contando Ah que aquí Hay un campamento También Ahí está el tesoro Vale Tenemos también Un herrero El cual Nos vendría bien Tenemos que ir Para acá Así que Bueno Vamos al lío Ya Y luego Robamos A ver Que pasa Aquí Hemos tardado Como dos capítulos En hacer La misión Anterior Hombre Es verdad Eh LOL Pero bueno Revientan la cabeza En Megaride Que hice Que no me acuerdo Que han pasado Muchas horas Se está muy enfadado Pero yo creo que Este está enfadado Porque tiene envidia De que somos La hija De De su general De su padre También Hay una patada Espartana Y lo reventamos A tomar por culo No me acuerdo Ya ni de como Te llamas Colega Vaya memoria De besugo Que tengo Para robar Tu gloria Añoraba Mi hermano Vengo A ayudar A Esparta El rey Arquidamo Me envía A mí A conquistar Beocia Ya que tú No puedes Blanquito De mierda A una mercenaria Traicionera ¿Cómo que traicionera? Te traiciono a la yugular ¿Eh? ¿Cuál es la situación? A ver Vengo por negocios ¿Qué sucede? Todo va bien Los rebeldes Beocio Son un problema Pero podremos con él No, no, no Ahora podréis con ellos Que es diferente Amigo ¿Qué hace el ejército De Esparta En Beocia? Asediar a Atenas Pero Cleón Nos ha expulsado Tomar Beocia Le pondría inapuros Sin el lobo Me necesitaban Vine a estar Con mis hombres Ya sabéis que el lobo Es nuestro padre También es su padre Adoptivo También lo es Nuestro padre adoptivo Así que Mola Agradece a los dioses Que haya venido a ayudarte Pringao Si no te he matado Es por ese papel Que llevas Pero tú eres tonto No eres mi aliada Sino un arma Pues dame trabajo No estás a la altura Que no estoy a la altura Pero si casi te saco O sea Pero tú A ver Hay cuatro campeones Beocios Luchando Para Atenas Aristeo Deyanira Nesea Y Draco Todos esos Están muertos ya ¿Podrás matarlos? Quiero que lo intentes Te dije que lo arreglaríamos Bueno ya no estoy sangrando Lo cual Habría sido un detalle bonito ¿No? Que 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 estuviese sangrando Lo que no sé Es si yo Anteriormente Si hubiese decidido Otras cosas Y tal Eh Pues O sea No sé Hubiese cambiado esto A lo mejor me hubiese dado Un abrazo O algo Recordad que El primer vídeo ¿Vale? El primer vídeo Fue Lo regrabé Y fueron tres horas De vídeo Lo regrabé Porque Tuve problemas Al grabarlo Las tres primeras horas Realmente Aunque no fueron tres horas En mi caso fueron seis Pero bueno Como ya lo había jugado Y demás Pues al regrabarlo Pues fueron tres horas Y decidí Todo lo contrario A lo que yo había hecho ¿Vale? Como digo Este es Esta es la parte Cargada mía Original Y todo el rollo Por lo que se vio En ese primer capítulo Que también fue subido En directo y tal Pues Como que no es real En ese capítulo Me cargaba a este tío Y a mi padre Adoptivo Así que bueno Ya sabéis que mi padre es real Al final es Pitágoras Que tiene 150 años Y está vivo Puto amo En fin Lo mataré por Esparta O matarlo No ayudará Supongo que ayudará ¿No? O sea Muy bien Daré con ellos Y los mataré Dudo que sea tan sencillo ¿Qué no? Pero me alegra ver Que sabes En este capítulo Crack Lo voy a hacer Igual ahí Se me ha ido un poco la olla ¿Dónde encontraré A esos Beocios? Solo sé dónde están dos Joder Eres un inútil Es que hay una patada Y a Nesea la vieron En el bosque Al este de Temas En Beocia No odiaban a todos ¿Por qué ayudan a Atenas? Ven a Esparta y Atenas Como enemigos Pero Atenas llegó antes Y accedieron a una alianza ¿Y esa alianza Para qué? ¿Qué tienen esos campeones? Son solo cuatro personas Frente a toda Esparta Esparta tiene ejército Y Beocia leyendas Simbolizan Lo que este sitio Fue antaño Ojito Porque a lo mejor Nos encontramos A gente tocha ¿Eh? No te vayas Hombre Que te iba a pegarle Una patada No te vayas Joder No Si lo llevaba pensando Desde el principio Me cago en Vale Pues te robo Todo el dinero Amigo Vamos a robarle El tesorillo Ya de paso Y nos vamos directamente Es que me los cargaría A todos ahora mismo Pero bueno No tengo ganas De jaleos Vamos a Yo que sé Mira Hola Buenos días Vamos a hacer Algunas cosillas Mira En primer lugar Vamos a vender El que Pues todo lo que tengo aquí Que son tres mil Pero bueno Dinero no me hace falta Mucho En fin Algo es algo Vamos a comprar también Me va a tomar esto Dos minutillos Porque lo voy a hacer Todo muy rápido Vale Tenemos mira Un arco aquí Interesante Que está ahí a tope Es que somos también Nivel 40 Que nos falta muy poquito Para mejorar También te digo Que no sé Molaría que estuviésemos Al principio O algo Porque me da mucho coraje Está casi al final Pero bueno Voy a comprar Un poquito de esto Que es un coñazo Yo no sé por qué Ubisoft no ha pensado En Quiero todo el cuero O algo así Que por cierto Tengo mil Mil y pico O sea que tampoco Es poco Pero bueno En fin A ver Venga Dámelo todo Dámelo todo Dámelo todo Voy muy bien Y voy muy bien Pues me pillo todo eso Vale El arco este Es interesante 504 de todo el daño Más 12 daño De caza Más 10 de daño De combate Joder No está nada mal No está nada mal Arco reflejo griego Nada Pero griego No es tan bueno A ver Gracias por pasarte Uy 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 Sí Quiero mejorar ahora Quiero mejorar Lo que vendría siendo La espada que tengo Que es esta Y que mejoraría bastante Fijaos El daño crítico Lo mejoro un montón Lo cual pues me interesa Vamos a mejorarlo Un poquete Sí Ok No me contéis más Rollos Y Fijaos esta espada Como mola Lo que pasa Que los puntitos Que me dan Pues como que no Y esto Daga legendario Esto que es Esta daga No es nueva No la había visto yo Vale Y el arco Quiero mejorar el arco Mira esto es lo que tengo También ahora mismo Que mejoraría un poco Lo ves que lo del daño Está bastante guay ¿Cuánto me cuesta? 11.000 Me cuesta un montonazo De madera Tío Es lo malo Y la madera Ya sabes que me sirve Para mejorar el barco Vale Tenemos este arco De momento Que además me interesa Por el tema Del envenenamiento Y tal Que mola mucho Así que Me lo voy a pillar Me lo voy a mejorar Un poquito Que siempre está bien Luego en cuanto a equipamiento Equipamiento Debería mejorar Esta de aquí Esta justamente Que es la que me interesa Mira Más 16% de daño Porque voy a cambiar Un poquito ya De atuendo Amigos Así que Vamos a mejorar Esta Ok Si no me cuento Más rollos Vamos a mejorar También este Que tenemos Ya de paso Más 13 Más 20 de adrenalina No sé si debería Cambiarme a otro Realmente Bueno Eso lo veo ahora De momento Un pase aquí De moda Amigos A ver Mirando ahí al sol Que se te va bien La verdad que la armadura Esta me mola Muy bonita Pero ya Ya llevamos unos cuantos Vídeos Es que fijaos Es muy bonita Me cago en panini Así que nada Nos cambiamos a la otra Que me gusta también un montón Fijaos esta Como este Tocha Pero no me gusta nada Porque es demasiado Con las hombreras Y esta es muy bonita Me gusta mucho Fijaos la espalda Porque al final Tú vas a ver mucho La espalda Porque la vas a ver corriendo Y todo el rollo Así que uno Al final Se fija En la espalda Fijaos esta también Como mola No el color Bueno si También mola Esta la lleve un tiempo En fin Esta es la que quiero yo Ahora Que me encanta Así que nada Ya está colocada En cuanto a Cintura Y piernas Y como se diga Pues Vámonos Para allá Aquí está Y Mira esta está A puntito Más 15% De daño Y tal A ver esto No lo he enseñado Casi nunca Por eso Lo enseño Un poquito Ahora ¿Vale? Porque Por hacer la gracia Un poco La verdad Esto no lo puedo mejorar Porque es una basura Acumulación elemental Me da igual Más 40 de daño A los ataques críticos Con poca salud Esta puede ser Muy interesante Pero No me convence Me hace el culo Que gracioso No sé Tío Es que Me fijo Al final Más Esta puede ser Más bonita Tío ¿Qué es lo que hace Esta? Bueno No hay ninguna Así más Chuli Esta por ejemplo Esta mejor Claro Porque esta Pertenece a la misma Rama que La de arriba Amigos Lo que pasa Que es un nivel Muy bajo Ahora Bueno Pues podemos Yo que sé Llevarnos esta De momento Y ya veremos Luego En cuanto a Arco Que pasa con este Ah bueno Que tenemos unos cuantos Más por aquí Ok Ya están Pillados todos Más o menos Si no Pues ya está Vale Y en cuanto a botas A ver Estas tochas Parece que no Pero al final A mi me gustan bastante Está muy buena presencia La verdad Así que no sé Las podríamos mejorar Porque si Estas son un poquito Mejores Pero es que son Más A mi no me gustan Y eso Y todas las que hay Pues no No me gustan Estas tampoco Están tan mal Pero No sé yo No sé yo Dónde estaban Aquí estaban Genial Estas como que Molan más Son muy de mercenario Además seguramente Se llamarán algo así Botas Pues no Del rey De no sé qué Vale Pues Pues Espera Salete No tengo ninguno Nuevo A ver este Bueno Bueno Mira este Tú No está mal No está mal Pero me quedo con este Vale Pues vamos a Ya está Ya está Lo dejamos por aquí Está bien Lo que hemos hecho Vamos a robar Por aquí El tesorito Y nos vamos ya Por los campeones Si me he demorado un poco Bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Por un arco Increíble En fin Subimos de nivel ¿Te imaginas que ahora Subimos de nivel? Porque Podría ser Yo qué sé No Todavía queda bastante Vale A ver dónde están los campeones Encuentra y asesina A los cuatro Sí Pero a ver Si me das una ayudita Y me dices por dónde están Porque Al tonto este Lo he escuchado Pero ya se me ha olvidado Todo lo que me ha dicho O sea que Esto fuera La puerta de adelante Afuera El último enigma Increíble Vale El lugar enrevesado ¿Esto qué es? No No Vale 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 Es esto Justamente Es Esto La conquista Encuentra y asesina A los campeones Veocio Ah pero me salen ya por ahí Porque si me salen ya por ahí Nos quitamos de dos monterías Pero no A ver además Tendrían que estar en Beosia Yo no sé por qué me pongo a mirar En otro sitio Aquí no me aparece nada Así que no Vamos a intentar leer Por ejemplo Draco Además sabía dónde estaban Dos de ellos Por lo que Encuentra y asesina a Draco Frecuentaba el gimnasio De Tebas En Beosia Vale Tebas Uno es Tebas Y el otro En una isla Que hay en el centro Del lago Copaile En una isla Vale Esto es Tebas Y esto es En una isla Bueno más Más o menos Están todos ¿No? O sea En una isla Yo voy Y quito el mapa Crack Ruinas de Platea Amigos Eso Ahí es donde fue Si no me equivoco Fue ahí Lo del No, no, no Lo que lo poné Eso no fue ahí Fue aquí En esta parte Un poquito más arriba Pero bueno Por aquí pasaron ¿No? En Platea Y tal A ver Altos Macizos Parnés Tremuras Supuestamente Veocia Es todo esto Vale Aquí está Entonces Esta es la zona Nosotros estamos aquí Estamos en el quinto pino ¿Podríamos intentar ir ya para allá? Podríamos Podríamos De momento Vamos a meternos Aquí a la izquierda Un poquito Es que deberíamos haber pillado Esta ubicación Tío Macizo El Parnés Mira Yo voy a irme Rapiduti Aquí Quizás Lo que pasa Es que nos viene mejor Irnos para acá Si Irnos para acá Primero Y luego Irnos en línea recta Para descubrir Todo lo demás Así que Eso haré Eso haré Este capítulo No tiene más ¿Vale? O sea Va a ser Matando a los campeones Y no sé Y no sé Si me va a dar Tiempo de todo O sea De matar a los cuatro Yo lo digo mucho Porque Ya os digo Que me voy a entretener Es más Igual estáis viendo La duración del vídeo Espero que sí Porque me voy a llevar Me voy a llevar Bastante tiempo Ya sabéis que Suelo subir dos vídeos Al día De este juego Y como hoy Pues No va a ser posible Y tal Pues Subo un vídeo De doble duración Y ya estaría El que tenga tiempo Y quiera verlo Pues genial Y el que no tenga tiempo Y no quiera verlo Pues genial también Yo qué sé No es obligatorio Verlos A ver si no Nos matamos Por aquí Vale Aquí tenemos Una zona Vale 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 Como hay un oso O algo Estupendo Sí, sí Estarán vigilando Qué bien lo saben ¿No? Madre mía Si os reviento Este Este es como Más fuerte ¿No? O esta ¿Por qué estoy ardiendo? Hombre No Es buen osito Adiós A ver El arco de casa Está para algo Lo que hace Este Buenísimo Vale Muy bien Mira Un objetivo Está cerca Ojo Que igual Nos encontramos Un papel Como que ya estamos Porque has dicho Ya estamos Bueno Voy a señalar Eso ahí Y ya está Vale Esto ya estaría Nos faltaría El tesoro Tesoro El cual Estará por aquí Dentro Pero por si acaso Lo buscamos Así Ahí está ¿No? ¿Dónde estás? Un momentito Ahí está Vale Ok ¿Por aquí tenemos más cosas? No Esto para mí Lo ve Estaba aquí dentro Era Lo típico Hombre Pero bueno ¿Pero quién tenemos ahí? ¿A Artemisa? ¿O qué pasa? Artemisa es la diosa de la casa ¿No? Si no me equivoco Igual Igual meto uno Un toro por ahí Bueno Ok Igual algunas veces La lío ¿No? Hablando Pero en fin Yo diría que es Artemisa Increíble Maravilloso Vale Pues Ni que Ni que era No No me acuerdo Igual el dios del vino O diosa del vino No me acuerdo Que puede ser de la puntería Es que No lo sé Debería Tomarme un repasito Un poquito Pero es que aún así Luego se me olvida Es lo típico Encuentra y asesina Ni sea Pues Ahí está No me falla Pero bueno Pero bueno Pero que mantanza Esto solo lo ha podido hacer Un campeón O un animal O ambas cosas Abre el mapa Para encontrar el objetivo ¿Qué? ¿Cómo que abra el mapa Para encontrar? ¿Qué? ¿Me estás vacilando amigo? No me vaciles Eh Ahí acecha la poderosa cazadora Pues otro Y ¿No había que investigar aquí algo? Eh Cuidado con el osito Ah Que están luchando Es un lobo ¿No? El que está luchando Creo que el oso Es de la cazadora esta Venga amiga No 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 me quería cargar A este Pero bueno Vamos a aprovechar ahora Que la cazadora Esta igual Un poco liada Me cago Vale No es la única Que está un poquito liada No es la única No me sea Es pésimo ¿Qué os lo he corto? No 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 Que me matan Tomar por culo Cazadora De los cojones Ah pues La última caza De Nesea Pues Hecho Y subimos de nivel Seguro ¿No? A tope A tope Muy bien Rápido Pues ya No me seas pesado Please A ver Ahora nos vamos Hacia donde Hacia aquí Vale De todas formas Por aquí nos podemos Encontrar algo Y si nos encontramos Una 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 cosa de estas Una cosa de estas Para sincronizarnos ¿No? Pues mejor Me hacen bastante Cupita ¿Eh? No Pobo Venga Favela Pero, me cago Fobos 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 Mira, Danza lo está flipando Igual que yo Tú también quieres morir Con si acaso Igual me podía haber montado en el perro ¿Te imaginas? Ay, en fin Fobos Ahí, ahí, ahí Buen chico, buen chico No me vaciles Claro, me tiene miedo ahora A ver, no me vaciles más Fobos Vámonos Eh, hay que ir hacia allí Perfecto Vamos a ir mirando un poquito En la brújula esta La brújula Bruja A ver Hay gente que lo flipará, ¿no? Cuando digo yo lo de bruja Pero, en fin Otros entenderán Estáis en la... Mierda, amigas Muévete La cosecha bien ¿No? Esto, esto hay que hacer aquí algo Porque es lo típico De quemar cosas así Y todo el rollo No, ¿no? Madre mía Madre mía, pero si es que Este ya está toquemado Venga Pues vaya bien Al menos por aquí Tenéis trigo y todo el rollo O sea que Eso no está ni tan mal Vale Tenemos a Talallita por ahí Epa, epa El agua El agua es malo El agua Es armado A ver ¿Qué tenemos por aquí? Mira Este de momento es amigo Ya vendrá a tocarme los huevos Algún día Esto es una zona Y claro No está disponible Porque Viene el tonto Las tres A jorobar Vale Esto es una ciudad Vale Ok Por un momento Estaba pensando En que En que era un cuartel O algo Pero bueno Era lógico Porque Normalmente Las Los puntos de sincronización No suelen estar En un puerte Cuando digo no suelen Es que no están nunca Realmente Creo Vamos Así que nada Nos hemos encontrado En una nueva zona Donde podríamos buscar Al herrero Para mejorar Pues Las armas No estaría nada mal Mejorar las armas La verdad Venga 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 Tú puedes Fobos Confío en ti Te meto un flechazo Vamos Fobos Cojones Fobos A tomar Porco Fobos Luego dirás Es que me metes Un flechazo Porque será Porque será Espérate Si me va a mi la olla Claro Es que Fobos Es muy listo Y está diciendo No Pablo Por ahí no es Por eso no quería Mira como se quedan Fobos Sabía Fobos sabía Que iba a volver Lo sabía Perfectamente Si es que soy imbécil Tenemos que ir a ese panteón Y Y ya estaría A ver Fobos Por aquí Hazme el favor Bueno ya está suficiente Ya está Uy Y aquí que tenemos Los guardias ¿Los guardias qué? No No te he escuchado Amiga No te he escuchado Amiga Tenemos a otro por ahí No tenemos a más nadie ¿No? Vale Eso hecho Tenemos para quemar Uno Busca a la óstra Acá Que estará Arriba Si Roba el tesoro Que tenemos un dos Y tres Genial Y capitán Que hay uno Aunque aquí me ponen dos Pero el capitán Es el de la derecha Me imagino yo Así que Mira ese me lo cargo ya Porque puedo Buenos días Campeón ¿Cómo están? Muy bien Ahí está Si es que esto Bestia Vale Ojito 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 Por aquí Porque tenemos Tenemos nada Tío Venga campeón Ahí está A tope El sigilo Increíble ¿Por dónde se entran? Ah mira Por ahí viene Me cae Una puerta Una puerta Por favor No subas Cuidado Bueno Y te das cuenta Ahora amigo Mira que darse cuenta Ahora chaval Se sienta Ahí en la silla Y luego se da cuenta Madre mía Vaya retrasito Buenos días Vale pues Ya estaría Esto hecho Vamos para arriba A pillar La óstraca De los cojones De la óstraca Ya sabéis que Amor En el estadio Que no lo voy a leer Pero vosotros lo podéis hacer Y bueno Ahí Te dan una pista De donde hay Bueno Pocosadas Ricas Tesorillos Y demás Que tampoco es tan necesario Pero bueno Vale Un poquito de cuero Genial Yo quiero madera Pero vale Ok Roba el tesoro Por aquí abajo Hay más O no Parece que No tenemos Uy Perdón Perdón Que me he ofendido Tenemos Vale Simplemente robar el tesoro Que hay Donde está el tesoro Vale Los dos por ahí Madre mía Chaval Vale Uno por aquí Y el otro Que está dentro También Madre mía Vaya Cerdaco Vale Y el otro Dentro Pero Por otro Dentro Me cago En panini Con la voltecita Los cojones Colegui Por aquí Estaba la puerta No sé Venga Tú puedes Genial Vale Pues ya puedo continuar Vale Que no se nos olvide Que yo lo que estaba yendo Era por la A sincronizarme Que esto ha sido Un de paso Esto así Por la cara Que por cierto Por cierto Por cierto Aquí en Inventario No sé Qué tal Estaría La cuchilla Esta Más 20% De daño Por veneno Que no está Mal Oh Y el daño De las armas Pasa a ser Daño de veneno Por veneno Lo cual también Está muy bien Más 13 asesinato Y tal Me mola Y esto Qué es lo que me daba La lanza Esta La lanza Esta Que estaba Aquí Hmm Es que esta Ojo Ojo Ojito Porque esta Me da Bastante Potencia Lo que pasa Que casi nunca La utilizo Pero bueno Aún así Me suma En lo demás Esta Me suma Un poquito Asesinato Pero es que Esta Tío Es la leche No sé Qué hacer Realmente A ver Esta también Me hace O sea Me aumenta Un poquito El daño También Y el asesinato Sobre todo Sí Mira Me la quedo ¿Por qué no? Y así la uso Un poco También Que mola Vale Además Ahora se supone Que tengo veneno Aquí en esta arma Hmm Mola Bien Pues ya estaría Vale Vamos para allá No te subas Qué pesar de entregar Vámonos Cuando Cuando Yo me cago Maravilloso Ya Ya está bien La tontería Cassandra Ya está bien La tontería Gracias A mí me quería hacerlo Quería hacer ella eso Quería hacer ella eso Cazmea Cazmea Vale Pues Objetivo Es el lago Madre mía Parecía un laguito Chiquitito Pues para nada Para nada Muévete 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 Aparte 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 Vale Esto me gustaría Pillarlo también Que podrías Pablo Si nunca haces las misiones Ya Cuando me pase el juego Lo haré ¿No? Imagino No todas Pero además Es que pillo hasta Las del tiempo Tal cual Cabalga 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 No realmente Bueno Si Creo que está Bien dicho A ver ¿Por dónde salimos? Por aquí Una puertecita O algo Mira el Rillo Por ahí El riachero Vale Necesito una puerta Para un caballo Caballo de momento En el Hassassin Y no No sabe Ni subir Este 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 Si yo lo que quiero Es que vayas A la piscina Gracias La costa No Espérate Cabralga No puedes subir No puedes subir No me jorobes Tío No puedes subir En serio Fuegos Estás En la mierda ¿Qué cojones? Chaval A mi no me vacile Madre mía Me lo voy a cargar Y el nota Como que Como que no Ha podido ser ¿No? Que Ese detallito Me ha molado Me ha molado Bastante Por cierto Hablando de molar Y demás Ahí van Dos personas A caballo Dos personas Que no sé Si podré No No puedo Pues tú Ven para acá Campeón No está por la labor No No Vale Digo Espérate Que me Que me vacila Que me vacila Vale Dijo en la islita ¿No? Ahí creo O sea La islita Está ya por aquí Cerca Ah Amigo Justamente ahí Hacia donde vamos Genial Espléndido Por cierto Si hay unas barcas Por mejor las barcas Al final Yo mato por matar Porque realmente El caballo ya Ni me hacía falta En fin En fin Vamos a dejar ahí Que nadé también Ahí, ahí Nada Aprenda a nadar Madre mía Pero Cassandra Por favor A tope Con el tiburón A tope Vámonos Ahí mete el turbo Mete el turbo Cassandra Una pena Que la Que la Que la vela Pues como que Se transparente Demasiado ¿No? Si la Si se pudiera bajar O sea Alejar un poquito La cámara Molaría también Eso un montón ¿No? Poder alejar Más o menos La cámara Molaría bastante Y podrías Hacer que Consuma Más o menos FPS También ¿No puedo? Te encontré Te encontré Bueno Espérate Amigo A ver Donde está Igual lo vemos Ahora Por aquí Creo que son Esos dos Porque es una Teniencia Contra un Espartano Si Creo Aristeo Ese es Y ya que estoy En este modo Pues pillo las cosas ¿No? Digo yo Porque eso Eso lo voy a hacer O sea Está clarísimo A ver ¿Quién gana? Obviamente Ganará Aristeo Pero bueno Hay que Es una misión O algo Aristeo Se lo va a cargar Lo va a matar ¿Lol? ¡Coño! ¡Papa! ¿Pero qué haces aquí? Puto crack Pues no Si te lo puedes cargar tú Amigo Vale Me ha molado Mucho Tío Pensé que no te Volvería A ver ¿Qué has estado Haciendo? ¿Qué hubiese pasado Si me lo hubiese cargado De verdad? Me hiciste comprender En Megaride Que perdí mi honor Hace tiempo No hay forma De volver atrás Y compensarte Pero cumpliré La promesa Que hice A Stentor Me alegro de cañones ¿Todo para ayudar ¿Tú nada? Vas a morir De forma muy chunga Amigo Ve con él No le hace falta ¿Cómo? Lo comprendo Necesita encontrar Su camino Feliz cacería Casandra Ah vale Vale No sé Que se lo ha dicho En plan ¿Cómo me ha molado Tío? ¿O para eso vengo? ¿Para que ahora No pueda luchar yo Con él No, no, no Me ha gustado Me ha gustado mucho Pero me quedo yo Con la recompensita Pasemos un tiempo Con nuestro padre Pa, pa, pa Ven para acá Se me ha ido la olla Ya, ya, ya Se me ha ido la olla Perdón A ver Fuerte militar De Kla Tal cual De Kla Muy bien Pues vamos a por él Ah, por el fuerte Roba el No quiero luchar Debo esconderme Gracias Vale Vamos a ver Aquí unas cuantas cosas Pero que unas cuantas Tu, 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 tu Tu, tu, tu 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 Tu, tu Vale Siguiente A ver Primero Vamos a ubicar todo Ahora si Por ejemplo Eso Me interesa mucho Y por ahí He visto algo más Vale Podemos ir primero Por la derecha O primero por la Es que ahí hay mucha gente Amigo Vamos a intentar ir Primero por la derecha ¿No? Y así despejar un poquito El camino Me van a ver Pero Y si no Pues molaría Que no me vieran También te digo Ahí hay uno No sé Leyendo algo Podríamos también sacar al oso De la zona Pero yo creo que eso Sería incluso peor Vale Pues ya estaría Intentamos sacar al oso Que como digo Creo que sería peor Pero bueno Vale Voy a cargarme mejor A los de la izquierda Por lo menos Estupendo Buenos días Campeón Pero es que Es muy agresiva Loca Es muy Muy loca Es muy loca La Cassandra Esta Ay Mierda Que ahí hay un nota No lo vi ¿Hacia dónde ha ido La flecha Amigo? Vale Genial Sembrando ahí El caos Mira 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 Ahí tenemos uno De nivel 38 potente Un capitán De esos A ver Si nos lo cargamos A tope Si señor Ahí a tope De un crítico Vale Sorpresa Sorpresa Genial Es que es una bestialidad Ya se ha encargado El oso Así que En ese sentido Nos ha venido bien También Vamos a por el De aquí arriba Buenos días Vale Menos días De poder Nacional Lo cual Está guay Y ahí veo Esto es un cofre Ah no 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 Parecía un cofre Vale A ver Por aquí arriba Tenemos a otro Tenemos a otro No Tenemos a varios Vale Poquito a poco Poquito a poco No 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 me Caves Ahora Te cago en todo Lo que hago Claro Que te pones A mirar Nada Que estás mirando Amigo Es que si al menos Estuvieras mirando esto Pues dirías Uy estoy mirando Los pechotes De la mirada Pero no Nada O sea Es que es para fliparlo Mierda tío No llega ahí Si 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 Ya llega Joder Es que esto Es una mierda A ver Tú no te vayas Tal vez Colegio Vale Por aquí Había que quemar Algo ¿No? Pues vamos A quemarlo Vamos Como un Descocío No estoy enterado No estoy enterado De nada Quería que al menos Me iba a ver O algo No, no, no Me jodas Tío No me jodas Colega Vaya mierda Tú me dirás Cómo ha llegado Ahí de rápido Aire Dice El aire El aire Es incluso Hasta peor Amiga Vale Mira Ese está retirando Como los cadáveres ¿No? No le da ¿O no? Bueno Al menos No se da cuenta Nadie De mi tontería Al menos Vale Por ahí Hay más peña Ese no va a haber ¿Por qué No matamos Tronco? Es que no lo entiendo Los huevos Toma Hola Vale Genial Vale Nos estamos dejando Mira Sí Por ahí Vamos a pillar eso Para no tener que volver Fuerte militar Glatio Esto vaya que el nombre También Para fliparlo Vale Llevamos Dos De cuatro Y Y Me queda Uno Y dos Capitanes De esos Mata El polemarca El polemarca El polemarca Es ese seguro Y ese Es bien tocho Ven, ven campeón Ven, ven campeón Que te la vas a llevar bien Tienes hambre ¿No? Es que es Es que es Bastísima aquí La miga Me da hasta mal rollo No, no Pero mátalo 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 Hola Hola Nada Ya está ¿Qué está haciendo quién? Si yo no veo a nadie ¿A qué no, amigo? No 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 Si me No 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 Si es que es un pringado También te digo Cómo coño he fallado O sea Cuida con el polemarca Que no tengo ¿Por qué trepas, tío? O sea Si no Ni siquiera he ido para allá Bien, 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 bien A ese no era necesario Pero Está muerto o no Ahora Tanto Madre mía Este es potente No A ver El escudo Para otro lado Buena, buena, buena Como vieron Ahí está A tomar Eh, eh, eh Tranquilito, eh Oh, este A este me lo voy a dejar con gusto Sí, señor Sube, sube Sube, sube, amigo Y ahora baja Madre mía Estáis Estáis Que falláis Todas A los dos Toma ya Y La muerta Y esto para mí Acá hay otro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Au! ¡Au! ¡Venga, anda! Míralo como la agarra Bueno, pues ya estaría todo hecho Gente Ya estaría todo hecho Lo único que me falta es Me faltan dos ¿Y dónde está el cuarto? Porque el tercero está aquí Pero ya el cuarto El cuarto estará ahora en el quinto pino No, hombre, debería estar por aquí ¿Y el cuarto? Que no veo el cuarto A ver, ahí hay una cueva Que llega hasta dónde Porque por un lado Tendrá que haber La entrada o salida No me digas que No está ahora el Cuarto, tío Me queda Un Un tesoro Se ha bugueado esto Porque para mí Que había pillado ya los O sea, con este Me parecía que había pillado ya los cuatro No me jorobes No me jorobes, tío En Sirius En Sirius Black Nada, nada Que no lo encuentro Ni siquiera me hace La señalita, tú Hombre, podríamos hacer una cosa Aunque no me convence mucho Pero sí Podríamos Pillar Las habilidades De esta mierda La pillo A ver, tengo nueve O sea, estoy Estoy OP En cuanto a puntos ¿Por qué no? Voy a pillarla Y otra vez Veinte metros Y ya no puedo más Ya no puedo más Vale, ¿con qué letra es? ¿Con esta? No Con la V Creo que es Vale, creo que es con esto Manteniéndolo Sí, señor Vale, pues con esto Se supone que debería encontrarlo Si está, ¿lo veis? ¿Qué resaltan? Pues se supone Que Lo debería encontrar Fácil Pero no me toquen los huevos Please No, hombre, no No me hagas buscar ahora Por todos estos sitios Coleguit Aquí hay como uno más grande Pero dudo que sea ese Es que creo que va a estar abajo Gente Madre mía Buenísima escalada Amiga Pero no Abajo no está Abajo no está Y no es una mierda Tío, pues me voy a cagar En todo lo que hable, tío ¿En serio? ¿En serio? Lo de las juevesitas Y demás La verdad es que mola un montón ¿Eh? Llevamos ya una horita Eh Ojo, ojo, ojo Ojo, nada Eso es otra Otra misión de mierda Pero no, tío Qué injusto, eh Qué injusto Mira, vamos a hacer una cosa A ver si me funciona Me voy a O sea Como tengo aquí El respawn Mira la sangre ahí Quitándonos Genial Me voy a Hacer un viaje rápido Aquí Aunque ya de paso Podría pillar esto También te digo Así que vamos a pillarlo Porque se supone Que ya he visto Donde está el tesoro Se supone Me cago en todo Ahí está Voy a señalarlo Ah, que hay dos Muy bien Madre mía Está siempre lleno de pescados Yo no sé cómo lo hacen Vale, ese ya está colocado también Genial A tope Vámonos No sé si habrá tiborones Yo creo que no Vámonos Es que como veis Está súper Vivo, ¿no? Dentro que cabe Por dentro Lo cual Es innecesario Completamente Creo yo O sea Es que hay Fijaos Todas las bandaditas De pescados Y demás que hay A ver Tampoco es que sea ahí Súper diferentes Y tal Pero No sé El simple hecho De mirar Y ver aquí Fijaos Es que Joder Mola un montón ¿No? Eh Saquear ¿Qué? Al muerto Este Ok Aquí está Esto Se parecía Como importante ¿No? Fijaos Trozo de estela Ruina sumergida Trozo no sé qué No sé para qué me servirá Pero bueno Hasta luego Pescaditos Como mola Tío Está muy bien No quieres que te diga Vale Y ahora Y ahora Pues me voy para acá Y a ver qué pasa Cuando yo suba Este vídeo O sea Cuando termine de grabar Mira Nuestro padre sigue por ahí Estupendo Vale A ver si encontramos Lo que nos falta Porque Debería estar aquí A no ser que haya sido Un fallo o algo Mira 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 Lol Me ha señalado aquí Estaba aquí Y me ha señalado para acá Eso significa que está por ahí Pero Yo creo que es un fallo Yo creo que es un fallo Al menos Nos ha dado la pista De que está por la derecha Proba el tesoro Tío Tres de cuatro Debo intentar que no me vean Pero si no hay nadie Cassandra Están todos muertos Te los has cargado a todos Ojo Vale No Esto Esta mierda no es Bueno Todos muertos Todos muertos Queda alguno vivo Pero vamos Se puede contar Con los dedos De una mano Y si una mano Tuviera un dedo También Prácticamente Vamos a pillar flechas Genial Se supone Que el cofre Debería estar aquí Pero aquí abajo Había uno Creo ¿Lo veis? Este Este ya lo pillé No sé si es que por aquí arriba Hay otro Pero yo no lo veo Ya en serio Tío Me cago En todo Lo Cagable Como chaval No tío Es injusto Es injusto A no ser Espérate Y si es un cofre De estos especiales Que lo dudo Pero imagínate No Tampoco es un cofre De estos especiales Aquí hay un conocimiento Antiguo Eso es lo que me interesa Vale Tenemos que ir a diferentes zonas Ya me voy a dejar de tonterías Vamos a continuar Por cierto Son las 8 y 20 Esto lo terminaré A las 9 y media Y de 9 y media Hasta que se suba Serán las 10 y media O las 10 Como muy pronto Entre que se procesa Será otra media hora Venga Pongamos 10 y media 11 Una vez ya procesado Entre que Se pueda ver Bien A una calidad De 1080 Hasta las 12 O 11 y media No creo que lo pueda subir Así que nada Queda dicho Pero bueno A ver si no me lío Yo solito Aquí hay otras Cosas importantes Se supone Vale Y ya estaría Muy bien Vale Pues vámonos a misiones Nos hemos cargado ya A dos Que yo sepa Nos quedan Estos tres No Esta sería la misión Que incluya A todos estos Vale El fin de Draco En Tebas Ah Puede que en el Ágora de Tebas Hay gente Que sepa Más sobre él Y luego Encuentra y asesina A Deyanira Información En la ciudad De Orcomeno Al oeste El lago Copaide Ya sabemos Donde está el lago Así que Al oeste Vamos a hacer esta Porque está al lago Supongo Norte, sur, este O, este Vale Así que Vamos a una zona Muy interesante Que creo que es Hacia allí Además Creo Creo que es Hacia aquí Porque este Este es el lago Copaide Y decía Al oeste O sea Al oeste Esta zona O sea que O es Aquí Cosa que dudo Ah No, no, no Encontrarás en la Es en esta zona Tío Pues Pues nada Vamos a hacer un viaje Rápido Salgamos de aquí Rápidamente Y hagamos Este viaje Rápido Y Y busquemos Esa Información Tipos de daño Hay muchos tipos De daño Increíble A ver Tablones Aventura en el Egeo Esto no corto Por si alguien quiere ver Todo esto Evasión de mercenarios Esto es importante Habilidad Hazte flechas Demasiado fácil O difícil Yo lo tengo en fácil Y a los ahí El famoso entrenamiento Espartanos No vea como molaba eso Es que era loquísimo Y me estaban mal De la cabeza Los malditos Espartanos Pero molaba eso Un montón Eso te toca a ti Ahora Eso Vamos Es como dicen Ah y si hubieses hecho La mili Pues imagínate Ah y si hubieses hecho El nombre ese raro Que me han puesto Que es que me moría Este pez Pero bueno Ya me entendéis Vale Es por ahí Si no me esquivoco Así que Vamos Pero que ¿Qué haces mujer? Vámonos para allá Andando Porque entre que llama Fobos Es que llego yo antes Que Fobos Así que Aquí se supone Que Mira Ese va a ser Ese que se mueve Así raro Hola ¿Qué te pasa a ti? Mira el equilibrio Que tiene la niña A tope El equilibrio Casa de pingaro Muy bien Luego va el tesoro También Muy bien El tesoro que está aquí ¿No? Ahí está el tesoro Pero aquí hay algún Tesoro más Ahí está el otro tesoro Creo que se refiere a ese Voy a ir con cuidado Por aquí Muchísimo cuidado Como este Ya tengo mucho cuidado Pero al final Murrió Ese no me ve Ese no me ve Hola Venga Hasta luego Con placer Anda Pues mira Mi récord Solamente he dejado Muertos Increíble Vale Pues Más cosas que pillamos Pero Mi pregunta es Encontraréis Información En la ciudad De Orcomeno Estoy en la ciudad De Orcomeno Y ¿Y qué quieres que haga? Que vaya al tablón Quizás Que coman Cabra ¿Eh? Venganza Fraternal ¿Eh? Nivel 41 Ojo Es mi nivel Igual tengo que hacer Esta tontería No lo sé Lo de las fotos Hay una cosa Que me molesta Del maldito juego Y es que tú Por ejemplo Quitas Y pones unos ajustes Del HUD Y tal Pero luego Cuando vuelves a poner El juego Está todo como Reseteado Tío Y eso molesta Igual como El tema de las fotos Y todo eso En fin Vamos a ir a la estatuilla Esta Que es Ya sabéis De quién ¿No? Me saldrá el nombre De Asclepio ¿Vale? El bueno de Asclepio El dios de la medicina Recompensa por un político Bueno Vamos a aceptar todo Un mal folletín Sí Sí Pero aquí Realmente No hay nada Aquí No hay nada A tope Vale Pues Mi idea A no ser Que tenga que mirar Algo por esa zona O algo No sé Si moverme más Por el tema De los panteones ¿No? Encontrará información De la ciudad De Orcomeno Al oeste En el lago Copaide Ahí estoy Porque es donde estoy Ahí hay algo Ojo Vamos a señalarla Vamos a señalarla Que no quiero problemas ¿Dónde está la chica? Por ahí Vale Pues vamos por acá Muy bien ¿Por qué no trepar? Si puedes ¿No? Amiga Vale Pues vámonos Tengo que esconderme Nada Anda ya ¿Para qué? Habla con la música De momento Vamos a hablar Con la chica esa Que igual Me da a mí Sí Me da a mí Que esta va a ser La de la música Amigo ¿Lo hacemos o qué? Mientras él me toca Mientras él me toca Y me acaricia el pelo No todas las parejas funcionan Estarás muy contenta Quiero enviarle un mechón de pelo Pero somos espartanos Quizá prefiera que le dedique La muerte de algún líder ateniense Qué bonito Enamorarse Está muy bien Mis dios ¿Quieres que lo entregue? Correcto Te estará esperando Muy bien Me apunto La gloria será tuya Mercenaria Debería marcharme Debería marcharme Como ya veis Bueno Que deja un poquito Que desear Lo que vendría siendo El diálogo Vamos a ver Si tenemos la suerte Y no se me queda pillada De no se De encontrar Algo Mientras hacemos esta Misióncilla Cosa que dudo Pero bueno Ah amigo mío Y esto Y esto Ojo 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 Aquí tenemos algo importante Creo yo Abrete César Muere Buenísima Buenísima Ya está Ya Hay que tener mucho cuidado Con las serpientes Al fin y al cabo Se están muy locas Vale Ya está Yo creí que me iba a encontrar Por aquí Alguna tablilla O algo Pero Pero no Una de estas tablillas Que tienen Bueno Pues que dan Un poquito De De habilidad En fin Esto como digo Esto es innecesario Y aun así lo han hecho No sé En ese sentido Pues mola Lo que mola Sería prender fuego A alguien Buena A ti Campeón Lo que pasa que Yo Le prendí fuego A un nota Fue muy gracioso Pero luego en el vídeo Cada vez que lo intento hacer Como que no Como que no funciona Hola Un músico dijo Que necesitabas esto Ah Es justo lo que necesitaba Toma tu recompensa Ah Gracias Es justo también Lo que necesitaba Increíble Me da 7000 de experiencia Que no está mal Creo yo No sé Ahí tenemos Alguien de tiempo A ver A ver A ver Me estoy rayando Me estoy rayando Un poquete Yo lo que quiero hacer Es la misión esta Y saber un poquito De la Chica esta Encontraréis información En la ciudad de Orcomeno Vale Y si se refiere A alguna misión De esta secundaria Joder Crees que no Lo entiendo Tío Me dedico a matar Gente al final Vale Estamos aquí En la ciudad ¿No? Vamos a intentar Ir a un punto Por ejemplo A ese punto Que está a tomar Por culo Es que ahí No va a haber Nada Es que a lo mejor Se refiere A Timón Y Pumba Igual se refiere A A hacer Esta misión Que como Como que parece Más importante Y demás Que bonito Por cierto Se ve El juego También lloviendo No sé Vamos a visitar Un poco Todos los lugares Que os he matado A todos Yo me ponía A matar A saco Paco Pero a saco Paco Aquí no hay Nada ¿No? Joder Madre mía Como así Lo afobo ¿Sí? Está a puntito De llegar Pues ya no llega Salgo Vale Y por aquí arriba Es que Me cago en todo Ya lo estáis viendo ¿No? O sea ¿Cómo quieres que haga? A no ser Mira voy a hacer una cosa Que va a ser la siguiente Y aquí es que lo tengo que hacer Si o si o si no Voy a estar Cuatro años Y tampoco es plan Porque aquí ya no sé Qué sacar Y ojo Porque igual así Tampoco lo puedo hacer Sí Así Sí Mira dónde estaba O sea Tú me dirás Tú me dirás O sea Pero que me estás contaminando A 1080p Está Aquí está Flipalo Flipalo Amigo Flipalo Pues vámonos Para allá Ya O sea Flipalo Claro Tenía que buscar Información En la ciudad Esta Pero es que Aquí no ¿Dónde encuentro yo Información? Le pregunto a la gente Así sin más No puedo ¿No? Ay La criptilla Eso es Los conjuntos Legendarios De arma Y armaduras Tienen mejoras únicas Y muy potentes La verdad Que eso Mola bastante Ah Mira Estamos en la columna Genial Increíble Salto Maravilloso Venga Fobos Campeón Fobos Campeón Vamos No para de llover Aquí en Beocia En esto que pasa En la Inglaterra De De Grecia ¿O qué? Madre mía A tope La lluvia En Beocia ¿Y esto? ¿Qué es lo que he pillado? Un mineral Oricalco Mira El caballo se ha desmayado Desde lo que hemos pillado Gente Increíble Esa es de Yanira La campeona Pues genial Creo que necesitaría A nuestro amigo A nuestro amigo Pero creo que está durmiendo Me cago No sé frenar Con el caballo Gente Pero bueno Vamos a por Esa campeona Que A ver si lo hacemos Rapiduti La matamos Rapiduti Molaría bastante Tampoco Quiero hacer un vídeo De dos horas Pero de hora Cuarenta Quizás Pues sí Ahí tenemos algo Es un señor Que se pregunta algo Señora ¿Qué te pasa a ti? Exacto De sus soldados Y su flota Por supuesto ¿Quieres que me ocupe Del comandante ateniense? Entonces lo entiendes Lo entiendes Te ayudaré Te doy mi palabra Eres un regalo De los dioses Pero hoy no Mañana Así que Otro día Mira Ir a Espartana Bueno Es cierto Las mujeres A ver No se entrenaban Físicamente Vale En oficio De las armas Y demás Que yo tenga entendido La verdad Pero Sí Que Se adiestraban O aprendían De Comida Nutrientes Cómo hacer Diferentes cosas Para Bueno Pues eso Para saber cuidar A un Espartano O sea Que salían de alimentos Y todo el rollo O sea Lo gracioso Es que los O sea Los Atenienses Esto Los campeones Atenienses Están por ahí Por el mundo Dando vueltas Los muy cabrones Fíjate Y no va lento No va lenta La amiga Igual Se está cagando Y va al bate O algo Aunque aquí hay Bastante campo También La mujer Delica Y ya dice No, no, no Aquí no Que igual viene Una serpiente Pero Madre mía La mía Puedes correr más Voy a necesitar A fuego Felizote A ver si He terminado De descansar Sí He terminado Bueno A fuego Me alegro De que sigas Confiando En mí Yo no seguiré Decesionándote Ah, es que va a caballo Tú No, 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 no No ¿Cómo va? Me cago en Es que la No Mira, me cago en Todo lo cagable Tío No No Me jodas Que le da Un lobo No 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 me jodas Que dispara Sin querer Por tu Canta Asqueroso No Te lo tomes En mi Cara Ay Creía Que morías Ahora sí Ah, que este es un culto Oh La muerte del miembro de un culto Genial Dos por uno Dos por uno A ti ¿Qué te pasa, mujer? ¿Qué te pasa, mujer? Ah, que es un hombre Si no llegas a estar por aquí No lo habría contado Has tenido suerte Encantado de conocerte Me llamo Epi Epi, Blas Bueno, Epícelo Pero mis amigos me llaman Epi Sí, sí, mejor Epi Que tampoco es que tenga amigos, la verdad Soy Cassandra Qué maravilla Tienes pinta de saber desenvolverte en el mundo Tú tienes pinta de no poder estar solo aquí fuera En absoluto No lo puedo evitar La aventura me ha sobrepasado Tengo en mi poder una tablilla micénica que dirige hasta un enterramiento sagrado Se va a llamar Cueva del Oráculo Bien por ti Los micénicos eran conocidos por sus tumbas elaboradas llenas de objetos preciosos Espero que no se refiere a su pene ¿Cómo puedes rechazar la promesa de un tesoro así? Los hados han cruzado nuestros caminos Y por tanto... Pista sobre un miembro del culto Oh yeah Se ve que los hados tienen un gran sentido del humor Encontrarse con héroes... Anda un poco raro el amigo, ¿no? Me alegro de oírlo Escarbas entre escritos... ¿Te ha dicho? ¿Campeón? No Sí y no Eres un crack amigo Pero... Esa es cosa de granjeros Desentierro nuestra historia A veces... Y espero que esta... Desentierro maravillas antiguas Siento decírtelo Pero para la mayoría Una vasija de arcilla No es una maravilla He dedicado mi vida a ella Vamos Esto es más importante Que un tesoro que saquear ¿Tú crees? Se trata de quiénes somos Saber de dónde venimos Dice hacia dónde vamos Ya está el intelectual Con sus enigmas Hombre amiga Pues a ti te interesa Bastante saber quién eres ¿No? No lo puedo creer Mis colegas Solo son cazadores de tesoros Y traficantes de... Bueno Dijiste algo de joyas preciosas Estas ruinas y reliquias Son excepcionalmente difíciles De encontrar Di con esta Utilizando el ingenio Y la deducción Háblame más del tema Los micénicos Celebraban rituales Muy concretos Hablan de objetos Hechos por dioses Sí A veces a los dioses Les gusta intervenir Piénsalo bien Mis dioses ¿No te gustaría Contar con ayuda divina Durante un combate? Un buen guerrero No necesita ayuda Ni de los dioses Ni de nadie Cierto Cierto Pero piensa En lo que podría aparecer ¿Crees que encontraremos Algo así de poderoso? Ojo eh Ojo a lo que está hablando Ojo que es en la cueva El oráculo de trofonio Ojo Que lo que ha hablado No es un ojo de pavo Me pregunto Si el culto andará También por aquí Pues ojalá Ande también el culto Por aquí Amiga Vale Pues ya estaría Tengo cuatro tesoros Ni uno Ni dos Ni tres Si no cuatro Si no yo A tope con las velas Santuario de las musas Aquí en Rezal Aquí no hay ni una estatuilla Ni nada Ahí dentro hay algo Habla con Epi Pero me puedo meter yo por aquí ¿No? Si Tranquila Genial Pues fragmentito Que tenemos Muy bien Pues lo único que hay que hacer Es robar Los tres Cofres Vale Tenemos una derecha Izquierda Voy a ir por la izquierda Porque siempre Suelo ir por la derecha Por cambiar un poco Igual no debería cambiar Bueno Tengo ahora la habilidad esta La cual me sitúa Prácticamente todo Por ahí se puede ir Pero Y ahí hay una bajada Una bajada de las típicas Que tú dices Uff Yo por ahí me da A mí Que no voy a poder volver ¿Eh? No Ok Igual la he liado Igual la he liado Mira voy a pasar de ir Por las de arriba Sí Igual la he liado un poquito Madre mía No encuentro nada Creo que tenía que haber tirado Por la derecha Tío Nunca dudes De la derecha Vamos Nunca Es que a ver Tendremos que subirlo Algo ¿No? Digo yo Por aquí parece que salimos Al menos subir Vamos a subir bastante Ahora Y tanto Genial Al menos me hemos pillado Un campamento Vamos a ir a por el campamento Pero sin duda Vamos a hacer eso Es mejor que no me pean Genial Y ya estaría ¿No? Vale Venga Pues pillamos esto Me queda Uno Que está ahí A la derecha Genial Pues ya está Hechito Y a ti te mato Por favor Vale O sea Lo salvo A ver piso ¿No? Que crack Lo salvo Y aún así Bueno Me lo cargo Vale Vamos a volver A la maldita Jueva Tío Vamos a volver A la maldita Jueva Siempre hay cosas Tío En el suelo Siempre Y no poco ¿Ven? Y no poco Vale Vale Aparca Pues volvemos A intentarlo Gente Madre mía Al final Diez minutillos Por irme Por la izquierda Vale Por ahí No Pablo Por ahí Esta vez No Va por aquí Ah amigo ¿En serio? Y hay más puertas así Porque me suena incluso Haberla visto O algo Ni yo Vale Se supone que este sitio Puede ser un poco Difícil Y demás ¿No? Aunque hay que pensar O algo Ojalá sea así Bueno Vamos a por este Primero Genial Por aquí no tengo Más nada Y todo el rollo Muy bien Vale Eso no lo podremos quitar Todavía ¿No? Hay algo en medio ahí Genial Pues ese será El importante Lógica Montu Por ahí no se puede ir Estupendo Por ahí a la derecha Perfecto Y esto tiene pinta De que va a haber Alguna tablilla Antigua Pero igual No, no lo sé Ya veremos Esto es más complicado De lo que parecía Wow Increíble Vale Vamos a mirar Por aquí Y se supone Que ya hemos terminado Al menos De robar esto Pero creo que Nos dejamos algo En la parte izquierda A ver Que nos han dado Una basura Vale Ojo Cuidado Vale Ese es el cofre Importante Pero algo me da Que igual abajo Hay una trampa Pero no No hay ninguna trampa Esto está mejor A ver Que tenemos aquí Esa es la estatua De un guerrero Madre mía Vaya mierda De estatua ¿No? O un guerrero Gordo ¿No? Lo siguiente Chaval Vale Botas Micénicas Oxidadas Increíble Marcas coincidentes Con las de Epi A Epi le va a encantar Ver todo esto Genial No me ha gustado nada Lo de las botas Tío Vale Y ya está hecho O sea Pues vaya puta mierda ¿No? Madre mía Aquí está el ingenio Madre mía Chaval Qué complicado Increíble Suficiente Creo que por aquí Era la salida ¿No? Sí Ahora derecha Pero no recto No recto por ahí Sino por aquí Lo que hemos tardado El sitio es el correcto Por desgracia Amigo amigo Yo lo han saqueado Solo vi esta pieza De armadura Es muy significativa La cultura micénica Era una cultura De guerreros ¿Sabes? Tiene que ser La tumba De uno de ellos Es una buena pieza Pero ¿Dónde está el resto? Solo era una parte De la estela Si encontramos Las demás Podré descifrar El texto Quizás haya más Piezas de armadura Los restos de estela Que dices Podrían estar por aquí Si encuentro pistas Sobre dónde buscar ¿Te interesaría Encontrar el resto De los fragmentos De estela? Sí ¿Por qué no? Voy a buscar A los demás Excelente Ahora tengo que ver Esas marcas Vamos adentro Ojo, ojo, ojo Porque esta misión Secundaria En un moco de pavo En plan para Para pillar Piezas potentes ¿No? Me imagino No esperaba Que la clave De la estela Fuese una Llave real Me pregunto Qué pasará Si todas están En su lugar Aunque todavía No esté completa Puedo empezar A descifrar Los escritos ¿Y sabes qué pone? Ah, diría que pone De los dioses ¿De verdad? Y pensar que no hace tanto Estaba suplicando ayuda Y mírame ahora Creo que vas a necesitar Todas las piezas Según esto Parece que todas las piezas De la estela Fueron separadas Deliberadamente Espera Ya encontré una Me llamó la atención Ojo Qué puta madre Tienes talento para esto ¿Venía también con armadura? Con un trozo Creo que hay una pieza De armadura Con cada estela Perdida ¿Por qué? Esta parte de aquí Habla de un ritual No explica Por qué separaron La armadura Y la ocultaron Con cada parte De la estela ¿Podrías ser Parte del ritual? Tenemos que encontrar El resto de la estela ¿Estás preparada? Si logramos encontrar esto También daremos Con el resto De las piezas Iré a ver Incluso con todas Las piezas En su sitio Se nos escapa Algo del significado Tengo fe ciega En ti No te vas a creer Lo que pone aquí De los dioses Primordiales Primordiales Ojito Que se refiere A los que vinieron antes Podría ser una oración En memoria del guerrero Eso mismo había pensado Hasta que leí esta parte ¿Tienes más? Dice algo Sobre que el ritual Será activado ¿Qué ritual? No tengo ni idea Imagino que tenemos Que poner todas las estelas En su sitio Para que pase algo ¿Conoces la ubicación De la pieza que falta? Es difícil entender Qué dice el texto Parece que es un aviso Ten cuidado Mientras exploras La tumba de Orión Claro Lo tendré Vale Ostra Hay una cosa Que me encanta Del juego Y es por ejemplo Cuando haces una misión secundaria O necesitas un objeto O algo Como en este caso Y es un objeto secundario Por el que vas a tener que ir Pero Se supone que tú solo Porque has estado investigando Lo que sea Has encontrado ese objeto ¿Vale? Y Me cago en Panini Que luego salga tan fluido En plan Ah pues mira Ya tengo el objeto Me encanta Eso es La leche Eso no sé si lo han hecho otros juegos Pero lo hace muy bien Este Assassin's Creed O sea Lo hace de puta madre Y eso es una De las cosas muy positivas Que tiene el juego Pero bueno Vamos a ello La era oscura La era oscura tuvo su momento ¿Por qué mirar atrás? Al echar la vista atrás Encontramos verdad y sabiduría Mira a Homero Por ejemplo Sus historias hablaban a menudo del pasado ¿Deseas excavar entre palabras polvorientas Y telas de araña? Mi misión Es insuflar vida en los antiguos ¿Tienes el apoyo de alguno de tus colegas? De ninguno Mi método es diferente del suyo Si tienes razón Después de esto ganarás su respeto No te preocupa tener tantas expectativas Podrías no llegar a ningún lado Eso es imposible Hasta ahora las pistas me han dado la razón La Estela habla de un ritual Que una vez realizado Activará Espero que sea así ¿Tiene que ver eso con dioses primordiales? No tengo ni idea Cuando tenga todas las piezas de Estela Lo sabremos Buah, pues tengo curiosidad Vamos allá Vale Misión La labor de una vida Completada Y ahora nos pondrá otra Seguramente La cual me han dado 27.000 puntos ¿Eh? O sea, ahí a tope, gente Nuevo grabado desbloqueado Salud y daño aumentado Espeñal Nuevo grabado desbloqueado No sé qué hacerla aquí Misión completada Idioma ancestral Porque Otro 37.000 puntos Tras los fantasmas Ve a la tumba de Orión Sí Lo que nos han contado Ojo porque me mola un huevo esto, tío Me ha molado muchísimo esto, ¿eh? Pero mucho Vale, a ver No vas a dar toda vuelta, amigos Si está a 2.000 metros Igual llegas antes Mira, aquí está la Cueva de Orión Pues lo haremos, ¿no? Vamos a hacerlo Sí, vamos a hacerlo Vamos para allá No sé, pero esto Misión secundaria Es que Fijaos, ¿eh? La misión secundaria Es que ni siquiera Era Misión que tú veas Que sea como muy importante Y fijaos toda La repercusión Que al final parece que tiene, ¿no? Porque nos habla de los antiguos Ya sabéis El tema principal De Assassin's Creed Es el tema de los antiguos El primer Assassin's Creed Era un juego futurista Que trataba sobre el fin del mundo En 2012 Y tal Y de la Raza que vinieron antes, ¿no? Esos que tenían Ese sexto sentido Y molaba tanto Y bueno Luego en Assassin's Creed 2 Se vio muchísimo más reflejado En la hermandad también En Revelation también Se vio todavía más Y en el 3 Pues como se cerró un poco Aunque en el 4 Se reabrió O se vio Que es lo que pasó Tras el 3 Más bien Lo cual pues Al final era muy interesante ¿No? O sea Y ya después del 4 Pues ya En cuanto a la historia La liaron ya Bastante Porque si en el 4 Se veía poco Con pinzas O tenías al menos Que hackear todo Y demás Todos los ordenadores Pero bueno Vamos para allá Gente O sea Vamos para allá Pero rápido Esparta Escoria A ver Cuando quieras Gracias Vale A 500 metros Vamos a intentar Pillarlo Llevo una hora 40 De vídeo Es muy loco Esto Son casi las 9 Ya Quedando un minutillo Debería dejarlo Por aquí Pero es que Tengo ganas De continuar Encuentra Esta es la antigua Vale Y aquí vemos La importancia De la estela De las estelas Antiguas Vale Me está diciendo El propio juego Me está diciendo El propio juego Que es por ahí Genial Pues tenemos 4 Vale Espérate Espérate Que tengamos Alguno más 5 Me cago En panini Tú Venga Tío Ya me tienes Que cortar El rollo ¿Quién Viene aquí? Tomar por ¿Alguien más? Vale Por aquí abajo Ahí Vale Oh Oh Ahí está La estela Genial Vale Y esto No sé muy bien Para que lo veo Pero bueno Luego si eso Lo hacemos Yo que sé Igual No No creo que lo hagamos Vale Aquí hay un montón Pero Buenas Vengas Vengas a lo que vengas Ya es tarde Todos están Locos o muertos No entiendo nada Pues tú no estás Ni loco ni muerto Yo tampoco lo entiendo Mis hermanos y yo Sentimos la atracción De este lugar Pero se desató La locura Luchamos por el artefacto Uno lo pudo coger Y escapó ¿Cogió la estela? Registra las cuevas Ahí es donde se esconden Pero ten cuidado La razón Les ha abandonado Bueno amigo Que te recuperes Aunque creo que ha muerto También te digo Si ha muerto Estupendo Pues Genial Por cierto No sé si A lo mejor vosotros lo veíais ¿Vale? Pero en la pantalla que tengo No lo veía O sea veo oscuro No Lo siguiente Es otro level ¿Vale? Así que Simplemente Eso Ok Ok Pues esta vez Por la derecha Va a ser que no Porque esto No Al menos Tenemos todo ya Situado Y ubicado Así que Está bien En ese sentido Un poco de cuero Siempre está bien A pasar de Las serpientes Buenos días Como veis Las trampas Son una puta mierda Au Au Arde No, no, no Espérate que muero Tú Sufre Sufre Ahí está Vale, cuidado No sé por qué Me esperaba Unas cuantas Serpientitas Interactuamos Limpiamos el polvo Como siempre Y ya tendríamos La estela Es que claro A lo largo de la aventura He pillado Unas cuantas estelas Es más En el mapa Podéis ver Todas las estelas Que hay Que tampoco Creo que tampoco Hay muchas Y obviamente Lo de saquear Esto Pues no No lo voy a saquear Vale O sea No voy a ir A por todas Fijaos Aquí hay una trampa Un poquito más OP Y ya estaría Y ya estaría Más o menos Las serpientes Están muy tochas O sea O sea Como te encuentres Dos o tres Y no ataques Rápido Te revientan Y ya Mira Ahí había dos Pero Uy Rápido Vale Pues Ya estaría Diría yo ¿No? Encuentra y mata A los fieles Ah Es verdad Joder Chaval Es verdad Tú Bueno Supongo que será Por aquí O sea Igual Igual Los fieles son estos Que están muertos No Lo dudo un poco También dudo Un poco Que sea por aquí Pero Parece Ok Vale Y por ahí Más zonas Tío Ha muerto Sí Vale Me he dejado Una zona atrás Yo lo sé Pero los tíos Estos Como que no No puedo Hombre Cuero Cuero estoy pillando Pero bastante ¿No? Aquí no se ven tan bien Las serpientes Ahora Vale Creo que he pillado Todos los cofres Pero lo dicho O sea Si tengo que encontrar A los tíos esos Uy amigo Lo ves Esta está un poco más Un poco más escondida ¿Eh? La granpilla Vale pues Ajajai ¿Cómo subo amigo? No puedo subir ¿No? A no ser Que pueda mover esto Vale Genial Sí señor Vale pues Es así Algo está bloqueando esto Tú misma ¿No? Me imagino Pero bueno Así es suficiente Vale ojalá Estén por aquí Bueno Creo que puedo Tirarme por esta parte Y ya estaría Vale me gusta El sudario Que hemos pillado Y por aquí No hay más nada Tío Me estoy quedando Un poquito aquí Un poco loco Ojalá Me los encuentre aquí Porque no hay Ningún otro camino Que yo vea Ostras A lo mejor Esa es la zona Que yo había visto antes Y a lo mejor No puedo ir Puede ser Sí porque me lo cargué Sí esta era la zona Pues Por aquí ya he ido Lo ven Me cargué a dos notas Estos Sí Exacto Por aquí ya he ido Ah amigo Y me dejé esto Ahí muy ciegamente Y por aquí ya no se puede ir Porque Todo esto es Volver a Al sitio Donde estaba Aunque La zona esa Que acabo de abrir Es un atajo Simplemente Esa cosita Es un atajo O sea que Debería volver Por aquí Se supone Encuentra y mata Tío Ah bueno 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 Yo que tonto Vale Y se supone Que están por ahí Arriba Joder tío Pues no la encuentro Esta es la salida O sea Esta es la salida Gente Pero Igual es que Había otra cueva Y a lo mejor En la otra cueva Están Ey Esto todavía No lo he quitado En serio Ostras Chaval Pues No lo he completado Entonces No lo he completado Entonces Los fieles de Beosia A ver A ver Pero es que Se supone Que están allí ¿No? Están cerca Del centro Claro Joder Que soy tonto Claro Si me dice Es que no sé Por qué Quería que estaban Como ahí abajo ¿No? Se me ha ido La olla Tío O menos mal Que me ponía El punto Porque Si he leído Mal Es que no sé Por qué Estaba pensando Que estaban Ahí abajo Como el nota Había muerto Creía que Además Me había parecido Escuchar Que el nota Decía que Seguía por los túneles No sé Que yo me he quedado Ahí un poco Claro Otro túnel Que hay ahí ¿No? Otra cueva Estupendo Una mira Por ahí más cosas Pero eso está hecho Se supone Así que Guay Pues seguramente Y ya está Hechito Cueva de la locura Oh Vale Vale Pues ya podemos Volver A Epi Y hablar Con él Que está aquí Ya me iba yo A otro sitio Vale Tío Pues no sé Me mola Lo que pasa Que seguramente Nos empezará A decir Bueno Pues ahora ve A por la nueva A por la nueva Estela Que está En otro sitio Bla 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 Y mira que a Epi Lo hemos encontrado De pura suerte Vale Y por qué he decidido yo Pararme Porque se me ha ido la olla Porque en otro momento Porque he querido O sea Tal cual En otra circunstancia Seguramente No me habría parado O sea Pero que no me habría parado Con él O a lo mejor Jugando yo solo Me habría parado con él Pero habría pasado Todos los comentarios Y demás Porque no habría hecho La misión Para tenerla Y para hacerla Otro día Pero no para escucharla Porque sabía Que no Que no la pensaba hacer Pero en este caso No sé En parte Ha habido ahí Suertilla Venga Colegui Fogos Joder Fogos Madre mía Dos horas de vídeo Y todavía No sabes Hacia dónde tienes que ir Fogos Pelita A ver Epi Epi está adentro Y tenemos que ir hasta ahí Mierda Mierda He fallado ¿No? Ay Ay En serio Tío Gracias A ver Epi Compañero Quizá Hay algo de verdad En todo esto ¿Está llena de sangre? Salvo eso Está intacta Hay personas que afirman Que les habla Que podría hacer algo así Qué extraño Yo no oigo nada ¿Y tú? Cosas de locos Puede que las siguientes piezas Revelen algo más Esta va a necesitar Una buena limpieza Espero que las demás Estén mejor Vale Fue lo que me imaginaba Mis colegas Escucharán por fin Lo que tengo que decir Aquí pone Que el ritual Activará algo ¿Pero qué? ¿Qué ocurrirá Cuando reunamos Todas las piezas? ¿Nos llevará Un tesoro? Hay partes Que no sé traducir Esta de aquí Habla de ser Digno ¿Y qué más? Este pasaje Dice algo sobre La visión interior Pero su significado No está claro Ya casi lo he traducido ¿Por qué no te alegras? Dices que hay gente Que oye cosas Y que afirma Que les habla Pero yo no oigo nada No siento nada Es normal Es normal tener dudas Me convenciste de que esta búsqueda en el pasado está por encima de los dragmas Eso me hace muy feliz Pero no dejo de preguntarme qué pensarán los dioses de mí Creo que lo importante es lo que pienses de ti mismo Gracias, heroína Hora de sacudirse el polvo y centrarse Tienes razón Deberíamos seguir Esta vez hay que explorar dos ubicaciones Hay un templo en la ciudad de Orcomen Cerca del puerto La otra estela es más difícil de señalar Hay ruinas a lo largo de la costa Cerca del altar de Ifigenia De acuerdo Y anímate Que casi hemos terminado Vale, pues misión completada nos da bastantes puntos Dentro que cabe Y Bueno, pues Hemos pillado como dos misiones De todas formas Como las estelas Las tengo yo aquí En el mapa Pues En cualquier momento Fijaos que las tengo por aquí Por ejemplo A ver Donde hay alguna Mira Aquí hay una Por ejemplo Vale Fijaos Pues tendría que pillar todas Mira aquí hay otra Me cago en un panini En fin Que hay un montón Así que aquí hay otra Me cago en un Pero aquí hay otra Pero esa ya la teníamos En fin Que Que cuando tengamos todas Porque esto ya lo dejaré Secundario total Igual en un directo Pues Si Puede que haga un directo Hoy mismo Puede Pillando las estelas Porque la verdad Me interesaría Que pasa Que hay un montón Y hay muchas Que están en el quinto pino Donde no hemos ido Por ejemplo aquí Por ejemplo aquí Por ejemplo aquí Hay otra Así que Me interesaría ir realmente Bien No me olvido la misión Al final el video va a durar Más de dos horas Mira que dije Una hora cuarenta Los cojones Con esta misión secundaria La verdad es que ha sido Bastante loca Vamos a hacer esto Vamos a terminar Con esta misión Que me va a indicar Ahora mismo Donde está el sitio Por qué Porque lo tengo puesto Así en fácil Para que me salga Y Y vamos a ir para allá Porque es que Me los quiero cargar O sea tal cual Me los quiero cargar Así que En cuanto me lo cargue Dejamos ahí el video Yo lo subiré Que son las 9 y cuarto Me cago en todo 9 y cuarto 9 y 25 A las 9 y media Empiezo a subirlo 10 y media Estará subido 11 Si posiblemente A las 12 Pueda Pueda subirlo O sea Lo publique en Youtube Un poquito antes Quizás Pero muy poco antes 11 y media A las 12 Puede que ya esté publicado Y sé que es una hora mala Porque primero es martes Y segundo Son las 11 y pico Para Latinoamérica Puede que esté bien Pero para el resto Del mundo Pues puede que no También Al menos resto del mundo Me refiero con España Y ya está Así que nada Vamos para allá Vamos a matar A ese campeón Si no me equivoco Es un tío Ahora Nos vamos para allá Rapiduti Fogos Por favor Ven para acá Rapiduti Ahí está Sí señor A tope Vale Tenemos un herrero aquí Tío Voy a aprovecharlo Voy a aprovecharlo Porque quiero mejorar Algunas cosillas Comprar No que me conocí Comprar Sí que cojones Que también es importante Comprar al final Pero es que no hay nunca Nada Nada importante Cuero Cuero es lo único Que me interesa Pero entre que esto Va lentísimo Y demás Esto lo tendrían que poner En plan De 10 en 10 De 20 O sea De 100 en 100 O cosas así No sé Shift O control O hacer algo así Más La E o la Q Pues aumenta tanto O disminuye tanto O que simplemente Dándole a la Q Vayas al máximo Digo yo En plan Por ejemplo Estoy aquí Pues le doy a la Q Y que vayan al máximo Pero no No va En fin Vamos a mejorar Lo que vendría siendo Esta no Porque está en el nivel 40 Esta igual Sí que la voy a mejorar Bastante Así que ya estaría Más Contarrollos Y de aquí Ya estaría Vale Y de aquí Estaría ya Todo En cuanto a armas Porque el arco Tampoco lo voy a mejorar Porque está en el nivel 40 Y El casco Tampoco Porque no me lo suelo poner Esto tampoco Porque está en el nivel 40 Las botas Quizás Sí Sería más importante Esta ya me la puedo colocar Así que me la colocaré Seguramente Y Y tenemos botas Nuevas También Que son estas Son las mismas ¿No? 13 y 10 Sí Bueno Los cojones La misma Hay una diferencia Enorme Así que mejoramos Esta también Estupendo Además Esta la podemos Mejorar De tal forma Que va a ser Muy clave Ahora lo vais a ver Grabar Vamos a grabar Lo que vendría siendo Esta arma Por ejemplo La podemos grabar Con Más 20 daño crítico Lo cual estaría muy bien Placa Venga Ok Esta otra arma Creo que ya está ¿O no? Sí Ya está Más 15 daño crítico Ahora mismo tenemos Más 20 daño crítico Y nos cuesta 107 Así que lo aumentamos Muy bien Y Y Tenemos también el arco Que No hay nada Más 20 daño Por tirar la cabeza Podría ser Sí Será lo más Seguro que haga yo Vale Pues colocado Y Me queda por último La ropa Los ropajes Los ropajes Que serían Que serían Que serían Que serían Este Por ejemplo Yo voy a seguir Con el crítico A tope O sea Yo sigo el crítico A tope Porque madre mía Es la clave Más 12 Protección Es verdad Porque esa tenía Muy poca de protección Pero vamos a ver Si hacemos mucho crítico Y tal Mira Más 24 Tenemos ahora Y más 20% Que lo de eso Fuflo Muy bien Vamos a aumentar La protección ¿Por qué no? Y por último Vamos a cambiar Esta por esta Creo yo ¿No? Sí Así que Esta la vamos a cambiar Y bueno Vamos a añadirle Por ejemplo Esta Que está muy bien Para disparar Con el arco Así que Guay Y ya estaría ¿No? Las botas Las botas Más 10 De daño De caza También lo podemos hacer Sí Más 10% El arco Va a ser la clave Amigos Vale Que tengas buen día Igualmente Campeón Pues Ahora sí que sí Sí señor Ahora estamos Muchísimo mejor Nos colocamos Lo que vendría siendo Aquí Esta cosilla Aunque tenemos ahí El signo más o menos De Assassin's Creed El logo ¿No? De los assassins Joder Este al final Está muy bonito También Este pega más Me cago en panini Chaval Me confundió con este Aunque este Me mola también Un montón Que por detrás No me mola tanto Me quedo con este O sea Me quedo con este A ver Buen hombre Mira te voy a decir Una cosa Compañero Hola Has tenido todo lo que Amigo De que me he equivocado Y de que no lo he visto A ver Bajamos 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 Me cago en panini En serio Me falta Es que es lo que os digo Tío Es que al final Faltan un montonazo De cosas Me cago en todo Vale Bueno Grabar entonces Vamos a grabar Eso Esto no lo puedo cambiar Bajar más rápido Tío Un shift O algo Estaría bien Para bajarlo más rápido También te digo Pero bueno Veo más Importante Muy bien El cuero No te lo puedo comprar Otra vez Compi No Nos vemos pronto Si Igual ya no nos vemos Más en la vida Amigo Pero bueno Venga Fogos Vale Perdonad por el corte Con la tontería Con la tontería Se ha hecho de día Se ha hecho de noche Se ha vuelto a hacer de día O sea Que ojo Ojito Ojete ¿No? A ver si fuego Viene de una maldita vez Porque está a 400 metros O sea Eso para Ir andando Ostras Espérate Que ahora me entero Que el audio Se escuchaba Me cago Espero que no haya Delay O algo así O que lo escuche Y doble Si no ha sido un fail Bastante Tremendo Pero bueno Madre mía Dos horas Y diez Y diez Prácticamente Flipante A ver Yo lo digo No, no O sea A mi no me cuesta Nada subir un video De dos horas Pero lo digo Por exportarlo O sea Más que nada Por subirlo O sea El grabarlo No me cuesta El subirlo Madre mía Chaval Tampoco me cuesta Pero es el tema De que En fin Ya mentira De youtube Ahí está Por aquí Que tenemos Oh la la Hacemos esto Por último Y por ahí Más cosas Bueno Esto lo haré yo Fuera de cámaras Amigos Creo yo Creo yo Creo yo Bueno ¿Cuántos hay ahí? Ojo Que igual Es un combate Estos Potentes No, no, no No me veas No me veas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te das la vuelta? ¿Migo? ¿Ya está? Toma crítico Que le hemos hecho Amigos Toma crítico O sea Todas las mejoras Que le hemos puesto Toma crítico Y más 47.000 Ah, sí Más chula que un 8 Fíjate Fíjate Esto está como Un poco levitando Pero a nosotros Nos da igual Bien Pues así lo dejamos Espero que os haya gustado A ver ¿Qué es lo que hay que hacer? No, ahora en serio Creo que ya Se quedaría aquí ¿No? A ver La conquista Misión doycea Con el vehículo del rey En una mano Y se lanza en la otra La casandra Recibió el encargo De conquistar Beocia Nombre de Esparta Y asegurarse De que los atenienses No llegaran primero Pues ya está Vuelve con Stentor Pues tendríamos que hacer eso Y ahí estaría Gente Ahí estaría Así que nada Si alguien Si alguien ha llegado Hasta aquí Muchísimas gracias Como siempre Esto lo haremos En el próximo capítulo Que por cierto Está cerquita Pero bueno Ya veremos Y tal Y me gustaría Hacer un directo No sé si lo haré Hoy En dos o tres horas O sea Cuando estéis viendo Este vídeo Igual hago un directo O igual no Lo avisaré Media hora antes Pero bueno Dicho esto Me despido Igual mañana Un directo Vale Hoy estoy un poco Reventado Me despido Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós